Hola, bienvenidas y hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Liza Makeup. El día de hoy les tengo una sorpresa buena. Para todas esas personas que nos pidieron maquillaje en piel negra, piel oscura, dark skin, morenas, hoy tenemos una invitada en el canal. Acércate, Wendy. Aquí está Wendy, ahorita la pongo en primer plano para que le hagan bien esa preciosura de mujer con ese tono, vamos a hacer un poquito, eso, ese tono de piel. Hoy vamos a hacer un maquillaje lindo para que ustedes lo vean y quédense viendo el video. Así que, comencemos. Ok, Wendy, cuéntame, ¿cómo es tu rutina normal de maquillaje? Bueno, mi rutina normal es un maquillaje básico, un poco de polvo, rubor, pestañina y gusto de labial. No es un maquillaje elaborado. Ok, muchas gracias. Aquiles Music ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.